Hemos analizado con mucho cuidado todas las recesiones. Empiezo por el final. Muchachos, acá no hay la B. Esto no es. Salimos rápido. Vamos a decir que estamos a un trimestre de tocar fondo y vamos a decir que esta es una recuperación amarreta anémica en función de los resultados del J-28. Miremos la característica de la recesión de Argentina. En el cuarto trimestre, cuarto contra tercero cayó 3,6. La demanda agregada cayó 4,5. Ya se venía frenando en el tercer trimestre. La demanda doméstica cayó 3,4. Los motores de la caída, 8,7 de caída de inversión y 16,5 de caída. Sin embargo, el consumo total aguanta. Apenas 1,8. Ahora vamos a ver las comparaciones con todas las recesiones de Argentina. 1,6. Si tomamos hoy, primero contra tercero, el PBI está 6,4 bajo. La demanda doméstica, 6,4. El consumo apenas 3, la inversión 16, la CEPO 19 y la CEPO 28,8. Este es un golpe importante. Obviamente con efectos de edad diferentes. Los bienes cíclicos lo han sufrido, los bienes no cíclicos empiezan a sufrirlo. La dispersión del agregado es totalmente diferente. Se desplomó la inversión. La inversión del primer trimestre es 16% menor que la del tercero. 3 en construcción y 41 en equipo importado. Equipo de bienes de capital. Miren, cuando usted ve importaciones de bienes de capital, primero contra tercero, menos 34. Afecta la tasa de crecimiento a largo plazo. El consumo no entró en caída libre. En un conjunto de indicadores de los 87 que usamos para tener el consumo, muestran muy diferente, muestran que cae mucho más la facturación de patio Bullrich que de patio Villanera, digamos, turistas, masof, todos los que afectan los altos consumos, las crisis financieras que pegaron de golpe, Madov, quise decir. El desplome de la producción industrial es fuerte, lo vimos con Orlando. Madov, sin embargo, en el margen está como frenándose. Fue buen abril. Empezó muy bien mayo. Pero no estamos en caída libre.